En una época de guerreros y reyes Aquí y ahora os ordeno que luchéis contra los turcos y todos los que les apoyan En una tierra de superstición y miedo Nació un príncipe Dicen que es el Mesías Destinado a gobernar He venido a reclamar el trono de Rumanía ¿Qué vamos a celebrar, Arteza? El fin de la injusticia Su nombre infundiría terror en los corazones de todos los que le conocían ¿No has oído hablar de Vlad el Empalador? Estoy luchando por liberar al país de la tiranía turca ¡No! Guerrero Yo no hago nada injusto ¿Has pensado en el precio de esta justicia? Sea cual sea el coste, estoy dispuesto a pagarlo Mesías Los profetas anunciaron su llegada Eres su esperanza, siempre lo has sido Hola, hermano ¿Por qué no pides clemencia como cualquier otro hombre? Porque él no es como cualquier hombre Demonio Habéis abandonado la verdad y la luz y aceptado las tinieblas Puede ser el demonio Su vida inspiraría el personaje más infame de la literatura ¡Eres un monstruo! ¡No! Vlad, el príncipe de la oscuridad La verdadera historia de Drácula Me dijeron que habías muerto El hombre es más aterrador que el mito El hombre es más aterrador que el mito Y el hombre es más aterrador que el mito